La Universidad del Rosario, desde el año 2016, cuenta con un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Centro de Desarrollo para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o CDE. Este acuerdo ha permitido la participación de nuestra comunidad académica en la construcción del Latin American Economic Outfit, liderado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, en colaboración con la CEPAL, la CAF y la Comisión Europea. Además, la puesta en marcha de proyectos de colaboración en investigación, la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen sus prácticas o pasantías en la organización y la realización de eventos de manera conjunta con expertos y expertas internacionales. Así, distintas unidades académicas han venido liderando proyectos, publicaciones, capacitaciones, prácticas académicas y estanzas de investigación que guardan relación con las temáticas del interés del Centro de Desarrollo y que contribuyen al análisis, construcción y mejora de las políticas públicas de la Agenda Nacional. Tenemos el gusto de presentarles el Centro UR para Asuntos de la OCDE, un espacio de encuentro para nuestra comunidad estudiantil, profesores y profesoras, investigadores e investigadoras e instituciones aliadas para impulsar iniciativas académicas novedosas e innovadoras que permitan aportar al desarrollo de Colombia.